¿Qué es la pandemia en Tucumán? ¿Hay alguna pregunta para el doctor? Bueno, doctor, seguramente hubo muchos cambios durante este año en PAMI. ¿Cómo se organizaron para trabajar y para poder seguir en contacto con los jubilados, brindándoles los servicios que por lo general ellos necesitan? Bueno, nosotros tuvimos, la verdad, muchos cambios. Primero, que muchos de los trámites que se hacían entre enero y febrero de forma presencial, la mayoría se los fue haciendo de alguna manera a través de internet. Se puso en marcha la receta electrónica, por el cual los médicos directamente, si no hace falta tener la atención presencial de los pacientes, el médico electrónicamente, a través de la computadora, hace la receta y la eleva a una nube. Entonces, alguien que nosotros siempre pedimos que no sea el afiliado, porque es el que está en el grupo dictario de mayor riesgo, que pueda ir a la farmacia con el carnet y el documento directamente a la farmacia, baja, la imprime, lo que antes hacía el médico de imprimirla y entregar la receta, ahora lo hace la farmacia. Puede ir a cualquier farmacia que atienda PAMI, cualquiera la baja a la receta y la entrega. Si es con el nuevo Bademecul, tiene el 100% de descuento, y si no tiene el 100% de descuento, tiene los distintos descuentos. Y así la mayoría de las actividades que hace falta, la parte de diabetes se fue habilitando mes a mes automáticamente, se pudo hacer la afiliación que antes había que hacer la presencial, se la puede hacer también a través de internet, tratando de disminuir al máximo las consultas que puedan hacerse en forma presencial. A su vez nosotros también tuvimos una disminución del personal. Primero, personal que de acuerdo al decreto correspondía que no vaya, como ser mayores de 60, porque tienen alguna enfermedad predisponente, o mujeres que tengan hijos menores, tampoco viven. Eso hizo que nuestro personal disminuyera mucho, y por protocolo tenemos la mitad del personal que cumple 14 días, y la otra mitad que cumplen los otros 14 días. Así que le pedimos nosotros, a nuestros afiliados y afiliadas, que prácticamente si no es de urgencia no concurran, y si por ahí no pueden seguir, a través del 138, que es el PAMI Escucha, se los puede guiar a cómo hacer los distintos trámites. ¿Los afiliados siguen recibiendo la ayuda a esta mensual que desde el PAMI les otorgaba? Bueno, ellos recibían un subsidio, que era el PAS, que eso sí se está recibiendo. También recibían un bolsón de mercadería a través de los centros de jubilados. Eso se lo recibió hasta el mes de febrero. Después, por la pandemia, se tomó la determinación que los meses de primero, que ha sido marzo, abril y mayo, se los pague a través del sueldo. Lo mismo se hizo con junio, julio y agosto. Ahora estamos esperando una nueva resolución. La verdad que cuando nosotros entregamos estos bolsones, que lo hicimos en el mes de marzo, en plena pandemia, lo pudimos hacer con todos los protocolos y muy bien hechos. Por eso siempre le pedimos nosotros, porque por ahí mucha gente asociaba al pago de la cuota societaria que tiene en el centro de jubilados con el bolsón. No es así, el centro de jubilados da muchas posibilidades para hacer cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que los médicos de cabecera atienden en los centros de jubilados. Entonces el centro de jubilados tiene gasto de luz, de la parte de computación, de la parte de secretaría, de la parte del internet, todo esto que necesite. Entonces, muchas veces les pedimos a los afiliados y afiliadas que abonen, porque aboner no significa que den el bolsón. Por ahí muchos asociaban, como les decía, a creer que yo me dan el bolsón, tengo que pagar la cuota, ¿no? La cuota es como cualquier club que uno puede ser socio, que tiene que pagar todos los meses, porque da una serie de actividades. Si bien no está dando las actividades sociales, que por la pandemia las tenemos prohibidas, pero en cualquier momento vuelve. Y si tienen sedes alquiladas, tienen que pagar el alquiler todos los meses para que ese médico de cabecera pueda llegar y brindarles el servicio que está brindando. Los mismos son los servicios de enfermedad. O sea, todo lo relacionado con la salud nunca dejó de prestarse en cada uno de los centros jubilados. Siempre se dice como que en el PAMI la cosa era ingorrosa. Usted fue en la calle, ahora está adentro. ¿Cuál es su visión? Bueno, la verdad que el PAMI, al ser un organismo nacional y un organismo muy centralizado, siempre no es fácil de tomar la determinación. Al ser un sistema capitado, por ahí tiende, porque en un sistema que se paga por prestaciones, uno tiene que tener cuidado que no haya sobrefacturación. En los sistemas que son capitados es al revés. Hay que cuidar que no haya subprestación, porque la facturación siempre es la misma. Se paga por cápita y nosotros somos la obra social más grande que hay en Latinoamérica, en Tucumán. Tenemos 160.000 afiliados casi y a nivel del país tenemos 5 millones. Entonces, tenemos que trabajar coordinadamente, que sí lo hemos podido hacer con todos nuestros prestadores. Llámese médico de cabecera, llámese el colegio de bioquímicos, llámese el segundo nivel, que son los distintos sanatorios que trabajan con PAMI, o el tercer nivel, que son donde trabajan ya, eso sí, no trabajan capitados, sino por prestación, que es la parte de cardiología o neurocirugía, que trabajan. La verdad es que yo lo conozco un poquito de los dos lados del mostrador, podemos decir, porque yo casi 17 años he sido médico de cabecera de PAMI, entonces conocía mucho desde una parte, bueno, ahora la estoy viendo desde otra. Y bueno, creo que eso también facilita un poco la relación con todos los prestadores para hacer que cada uno cumpla su función y lo único que terminamos haciendo es beneficiando a nuestros afiliados y afiliadas. Doctor, usted nos decía que la mayoría de las gestiones se las puede hacer por internet, pero ¿hay algunos trámites que los afiliados tengan que ir sí o sí a la sede de PAMI, de su localidad? ¿Tienen que sacar turnos para poder concurrir? Sí, para concurrir nosotros usamos los turnos web, sacando los turnos web, con eso pueden concurrir. Si hay urgencias que se pueden dar, porque nosotros no somos un banco, somos una obra social y no podemos decirle, venga mañana, no, porque el banco si uno no cambia el cheque y le dice, venga mañana con el turno web, más que pagar algún recargo sobre lo que uno tiene que abonar, no, nosotros trabajamos con vida, muchas veces nos llegan gente que no tiene los turnos web, igual lo atendemos. Eso hace que por ahí no sea tan ordenada la atención, porque hay días que tenemos muchos que van sin turnos y otros que no, pero por ejemplo, nosotros la atención domiciliaria, que es una internación domiciliaria, que es un servicio que vende el PAMI a todos sus afiliados y afiliadas, cuando es la primera vez, sí les pedimos que vaya, cuando son renovaciones ya no hace falta, ya el mismo prestador lleva los formularios una vez a la semana y nosotros lo hacemos y le devolvemos a ellos. ¿En qué se reforzó en este tiempo sobre la pandemia? Sobre la atención a los afiliados. Nosotros reforzamos, en primer lugar, pagando un bono extra a todos los que son instituciones cerradas, geriátricos, por ejemplo, recibieron un bono durante los meses de mayo y junio, recibieron un bono especial, por llamarlo bono COVID, que servía para todo lo que es elemento de protección personal. En la actualidad ha salido una nueva resolución que se va a volver a repetir durante dos meses más este bono. También se trató de trabajar apoyando al segundo nivel, que es el nivel capital, que son todos los sanatorios, también con un bono extraordinario, un bono COVID, porque cada paciente COVID que estuviese internado en cada uno de los sanatorios cobraban extra por los gastos extra que tiene el tener que manejar todos los elementos de protección personal, pero solamente por los positivos. Muchas veces los sanatorios están gastando también por los sospechosos. Tenemos tres, cuatro, cinco días de que se hace el hisopado hasta que se sabe el resultado y bueno, hasta ese momento hay que cuidarse. Puede ser que nos diga que es positivo, bueno, estaba bien, pero puede ser que era negativo, bueno, pero igual teníamos que tomar las precauciones que corresponden. ¿Cuál es su reflexión sobre el tema de la pandemia, los jubilados? ¿Cómo ve todo esto usted? Bueno, la verdad es que nosotros si hacemos una reflexión y una mirada desde adentro, desde el punto de vista de nuestros afiliados y afiliadas, son los que mayor cumplieron con la pandemia, los que mayor se cuidaron porque hasta hace no mucho tiempo atrás que teníamos la estadística, me está faltando la del último mes, veíamos que cuando analizamos la edad promedio de infectados y siempre estábamos hablando de entre 40 y 50 años y no desde 60 para arriba que serían nuestros afiliados, 60 o 65, si bien la mortalidad es mucho más alta en los afiliados nuestros porque son el grupo de más riesgo, si bien los nuestros son los menos infectados que hemos podido tener. Entonces, ¿y quiénes llevaban cuando se infectaban los adultos? Y siempre eran los jóvenes, nosotros tenemos que por estadística la mayor cantidad de contagios han salido de las reuniones sociales o de las reuniones familiares, porque uno cuando está en una reunión o compartiendo con alguien que no es de la familia y muchas veces el barbijo no se lo saca, la distancia la mantiene, el alcohol en gel lo está haciendo constantemente, en cambio cuando estamos con la familia, con nuestro hijo o con nuestros padres, con nuestros tíos, y es muy difícil que estemos con el barbijo, es muy difícil que nos saludemos con el codo, o con el puño, siempre tendemos a volver a otra realidad que la que teníamos antes. Entonces, eso hace que pongamos en peligro a nuestros adultos mayores. Entonces, creemos que de esa manera, cumpliendo todo lo que recomienda el Ministerio de Salud de la provincia, ya que nosotros hacemos un trabajo muy coordinado con ellos, que todos los que entran también pacientes nuestros a través del Ciprosa, porque muchas veces nuestros pacientes por una cuestión de cercanía concurren a un capo al hospital, después el Ciprosa nos comunica a nosotros y nosotros los llevamos a los distintos sanatorios nuestros para tratar de esa manera, mantener que siempre haya cama entre los públicos y los privados. Una pregunta más. Sí, preguntarle si lograron concretar el programa de voluntariado de jóvenes para colaborar con los adultos mayores. Se está realizando un programa que era de comunidad PAMI, por el cual, nada más que es un programa un poco difícil cuando los jóvenes que se anotan no son conocidos, los adultos nuestros son muy desconfiados. Entonces, por ahí que me llame y que me quiera ayudar a alguien que yo no conozco, es muy difícil. Sí, sí se está dando, pero tal vez no con las características que a nosotros nos hubiera gustado o que estaba programada. ¿Qué pasa con la situación de los afiliados del PAMI que no lo quieren recibir en los sanatorios? No, en los sanatorios se está recibiendo. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que hoy en día es muy peligroso que ellos vayan a los sanatorios. Y muchas veces están concurriendo por alguna especialidad o algo que puede ser programado, que puede esperar un mes. Por ejemplo, usted tal vez un dermatólogo no tenga una urgencia, a no ser que sea una patología neoplásica, dérmica, de piel, no hace falta tal vez concurrir. O por una artrosis, por un dolor de rodillas o de miembros inferiores, tal vez no haga falta concurrir. Tal vez con una consulta telefónica al médico podamos mantenerlo y tal vez esas especialidades que no son de urgencia son las que están dilatando los turnos. Lo que es el resto de las especialidades, lo que es oncología, lo que son cirugías de urgencia o cuando hay algunas fracturas de cadera y lo demás, nosotros en cuatro o cinco días las prótesis llegan, se hacen la cirugía y se lo trata de dar de alta lo más rápidamente posible para evitar que se contagien dentro del sanatorio. Doctor, le agradezco muchísimo a la gentileza que tenemos. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos.